Mami, tú solo escribes y ponte el chima pa' mí que yo paso a recorrerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes y ponte el chima pa' mí que yo paso a recorrerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me envíes Mami, tú solo escribes y ponte el chima pa' mí que yo paso a recorrerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribes y ponte el chima pa' mí que yo paso a recorrerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar, en el fumo, en el lugar que tú vives Yo también como el Iguá, porque te rico, no puedo más vueltas